¿Vieja? ¿Puedo jugar dos? Sí, está bien, no más no vayas a prender la PC ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y qué es eso? Pero esta es mi casa, ¿y por qué está que se incendia? Mamá, 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 ¿dónde está que se metió un sonso? Hoy más respeto Mira cómo te bailo por manco En esta casa no hay nadie, ni mamita, mejor me largo de aquí Adiós causa ¿Estuvo cerca? ¿Y ahí te quedas por manco? ¿Este juego da mierda? ¿Me mía? Like y suscríbete si es que viste una cucaracha Claro, causa si estaba en todo el video